de Radio Irún. Nosotros les haremos transmitir la pregunta a los profesionales de ANFA y ellos nos la contestarán, pero de momento aquí estamos para hablar de algo que yo creo que realmente es preocupante, el tema de la cantidad de perros que llegan a aparecer abandonados en las calles. Nos dejamos llevar, lo comentábamos el martes pasado, en muchas ocasiones por los impulsos, luego nos damos cuenta que el animal nos estorba en casa, realmente es un incordio y en muchos casos acaban en la calle, algo que no se entiende todavía demasiado bien. Hoy vamos a hablar de todo este tema, de qué protectoras de animales tenemos también, de qué se hace en ella, qué podemos encontrar con Marta Roa, Marta Egunón, buenos días. Y con Carlota Alfaro, Carlota Egunón, buenos días. Porque yo no sé, esto del abandono de los animales o de los perros no es algo de la historia, no están con microchip, no se supone que está todo muy controlado como para que todavía acaben en la calle, Marta. Eso es en teoría, sí, se supone que tenemos unas leyes, unas normas que deben de controlar eso, pero todavía hay mucha gente que hace lo que quiere, hay muchos perros todavía que están sin censar, que no se les coloca el microchip, hay mucha gente que hace lo que quiere con el perro, que lo tiene como un objeto y cuando no le sirve lo abandona, incluso hay casos extremos que todavía se siguen dando en los que el abandono se produce de una manera muy cruel, e incluso casos en los que deciden abandonar un perro con microchip y ni cortos ni perezosos deciden quitárselo a las bravas para que no se les identifique y no se les multe. ¿Eso se puede hacer? ¿No se supone que está metido en la piel el microchip? Ya, pues imaginaos cómo lo hacen. Madre mía. Bueno, la verdad es que oímos a veces cosas que nos hacen escalofriarnos nosotros mismos, porque vemos, por ejemplo, que se puede llegar a hacer peleas de perros, que se les puede abandonar, que se les puede llegar a dejar atados en un sitio ahí, dejarles que prácticamente se mueran de inanición, hombre, todo eso da la impresión de que la verdad es que la gente que lo hace no tiene escrúpulos, ¿no, Carlota? Pues sí, la verdad, y la pena es que en este país pasa muchísimo más que en el resto de Europa, estamos a años luz de las situaciones idílicas que viven en otros países de este continente. Por ejemplo, mira, la realidad es que aquí en Euskadi se abandonan unos 8.000 animales al año, y esto en otros países de Europa no pasa. Y si, bueno, como me ha comentado antes Marta, si atendemos a una gran frase de Gandhi que dice que la grandeza de una nación se mide con el trato que reciben sus animales, aquí en este país suspenderíamos. Clarísimamente. Y luego hasta qué pasa con esos animales, porque claro, nos encontramos con perros que están por la calle y acaban quizás en protectoras de animales, las conocidas antes como perreras, y qué pasa, cuánto tiempo pueden estar allí, se habla de sacrificar, y no sé si esto ocurre en los animales cuando llevan ya un tiempo y no son reclamados por nadie, ¿cómo se funciona? No sé si en esto podemos dar alguna orientación, Marta. Sí, bueno, lo primero decir que los animales que acaban en protectoras o en asociaciones que se dedican a recoger este tipo de animales son los que han tenido más suerte, porque hay muchos que acaban en las cunetas, que acaban muertos de hambre, atropellados, incluso causando accidentes, o bueno, los que directamente los matan y los tiran a una cuneta. Entonces, los más afortunados, entre comillas, que acaban en estos sitios, estos sitios se encargan de primero la primera atención básica y fundamental veterinaria si tienen cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de herida o lesión, también se encargan de una rehabilitación psíquica, porque el sufrimiento que ha pasado a esos animales no nos lo podemos ni imaginar, y tratan de buscarle un lugar, una casa de adopción donde realmente se vayan a hacer cargo y quieran a ese animal. El objetivo principal es eso, darles una salida digna y buscarles una buena familia. Se procura siempre buscar una buena familia, ¿no? No sé si es sostenible tener muchos animales esperando que llegue alguien a reclamarlos, o si hay que tomar alguna medida drástica, Carlota. Claro, pues la verdad es que no es sostenible, y aquí la verdad es que deberíamos en este programa agradecer a las cientos y miles de personas que están en este país trabajando en protectoras, en casas de acogida de animales, que se dejan la piel para sacarlos de la calle. Pero como has comentado antes, es verdad que por ley, las protectoras o las perreras pueden tener al animal un mes, y al mes ya puede hacerse lo que uno quiera, me refiero, se puede sacrificar a este animal. Gracias a Dios, cada vez más y más protectoras luchan para que esto no ocurra y poder acoger al perro hasta encontrar una familia. Ahora, hay que decir que están en el País Vasco y en el resto de España totalmente saturados. Oye, lo que me extraña es que no llegue un llamamiento, ¿no? Por ejemplo, que nos haga olvidarnos directamente de los perros de moda, de los perros nuevos, y que vayamos allí. No hay un llamamiento por parte de esas perreras o protectoras de animales a, oye, que aquí tenemos un banco de alimentos bastante importante, de alimentos, no, de perritos, por si quieren acogerlos en sus hogares. No hay un llamamiento, ¿no?, a día de hoy, Marta. Bueno, se está intentando. Sí que es verdad que existe aquí en Guipúzcoa, por ejemplo, tenemos la protectora de animales y plantas de Guipúzcoa, que es la oficialmente reconocida por el gobierno vasco, pero que no es suficiente. Y alrededor hay muchas asociaciones de gente particular. Y toda esta gente sí que está intentando hacer un esfuerzo con pequeñas campañas, pequeños llamamientos, pero sí que es verdad que no tienen la suficiente fuerza. Ya. Y también tenemos que ser conscientes de que es muy difícil luchar contra esta sociedad de consumo que nos presenta al perro constantemente como un objeto de consumo y de moda. Y es complicado. Bueno, aquí volvemos a entrar en lo que vosotras mismas pregonáis. El tema de la adopción, mucho mejor que la compra. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vosotras mismas encontráis y esos dicen que no necesitan adaptar nada, que quieren un perro, cachorro, además. Y, en fin, no se dejan orientar demasiado. Tienen las cosas claras. Quizás ahí habría que a esas personas decirles por qué no les conviene lo que ellos quieren y por qué otra cosa sí. Mira, hay un mito que parece que en las perreras solo hay perros viejos y feos y enfermos. Y esto no es la realidad. Hay perros de todo tipo. Tenemos cachorritos mil para elegir. Tenemos perros de raza, perros mestizos, perros guapos, perros feos. Tenemos que son súper energéticos, los que son tranquilos. Hay una gran gama de perros abandonados. Porque al final, como comentábamos en el programa anterior, el impulso de Navidad, qué perro más bonito, nos hace pensar en Semana Santa de me quiero ir de vacaciones, ¿qué hago con el perro? Y terminan muchísimos en la protectora. Entonces, esa es la idea. No solo los feos se abandonan, sino que tenemos absolutamente de todo tipo de perros abandonados en esas protectoras. Bueno, y que esos perros pueden ser tan cariñosos o más incluso que el que compras en una tienda de animales, porque saben lo que es valorar un hogar, seguramente. Sí, 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 indudablemente. Eso es así, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a recordar a la gente que lo que tienen que hacer es eso, si verdaderamente tenemos claro que queremos un animal. Yo no sé si hay algunas cosas que a vosotras os apetezca recordar. Si se tira mucho más por el pedigree, hubo una temporada en la que se pusieron muy de moda el tema de los concursos caninos, ¿no? De, ay, qué perro más guapo tengo, este gana, la dentición fantástica. No sé si os apetece recordar algo de todo esto. ¿Cómo están las cosas a día de hoy? Bueno, todavía existe en este tema de los concursos y competiciones, pero también en este tipo de concursos de pedigree cada vez se hace más también una sección para mestizos de mi perro es más guapo y, bueno, pues que todo el mundo pueda participar y todo el mundo, en realidad, al final, tu perro, por supuesto, que siempre va a ser el más guapo. Y lo que yo realmente quiero decir, como un poquito dejar claro, es la gran frase que acuñan todas estas protectoras de no compres, adopta. Intentan poner solución al gran problema que tenemos en este país y no lo empeores. Comprando, lo que quiero que tenga la gente muy claro es que cuando tú compras o tienes una camada, estás quitándole a un perro necesitado de una casa. Entonces, es un poco la visión. Intentas poner soluciones adoptando un animal y no comprando, que en realidad lo único que haces es empeorar el problema que ya existe. Oye, ¿y qué pasa con todos los criadores de perros de distintas razas que, no sé, por lo que sea, se ponen de moda y vemos esos perros ahora en el escaparate? ¿Qué pasa con eso? Si nosotros tiráramos más, quizás, por lo que nos ofrecen las protectoras de animales, esa demanda no sería tan necesaria, ¿no? ¿Eso podría ser bueno o no? No sé, ¿qué os parece, Marta? Sí, yo creo que sí, porque hoy en día tenemos distintos tipos de crías. La cría legal, de los criadores serios, irresponsables y legalmente reconocidos. La cría ilegal, que cada vez estamos viendo más en telediarios y en noticias que traen perros en camiones hacinados. Y da igual que se mueran 100, porque los otros 900 salen adelante y les da igual. Y la cría particular. Mucha gente que tiene su perrita en casa y dice, ¡ay, qué bonita es mi perrita! Y la voy a cruzar con el perro del vecino. Y luego, ¿qué hago con esos cachorros? Ah, pues no lo sé. Entonces, sobre todo, estas dos últimas crías tienen que desaparecer. Porque es un absoluto descontrol y lo único que haces es empeorar el problema. Y a su vez, controlar más la cría legal y que se haga de la manera más responsable y mejor posible. Y así evitarnos todo este problema. Yo quería decir a colación que desde la Asociación Noble y Finamigo ya estamos luchando para que esto cambie. Y esto debe cambiar desde la legislación, desde el gobierno vasco. Entonces, es una lucha interna que tenemos para que la legislación pobre que tenemos pueda cambiar y avanzar para conseguir un bienestar para todos los animales. Hombre, el tema del control de, como decías tú, esas partidas de animales que vienen hacinados en donde sea, pues igual se puede controlar de alguna manera, ¿no? Con la ley y la mano. Pero el tema de las crías particulares, esa de tengo dos perritos de caza, los cruzo y doy a todos mis amigos, eso quizás es más complicado, ¿no, Marta? Porque ahí está un poco el, no sé, lo particular de cada uno. No, nosotros pensamos que se debería de controlar. Se debería de controlar. Se debería de controlar absolutamente. Y primero, porque la cría hay que hacerla bien, no se puede hacer de cualquier manera. Y segundo, por este problema. Y una de las formas de controlar esto es la esterilización de nuestros animales. Nos quitaríamos este problema y muchos otros. Bueno, terminamos ya, Carlota. ¿Alguna cosita más? Bueno, a colación de lo que ha comentado Marta, de que se debe intentar evitar el cruce entre personas particulares, dado que al final salen personas, es gente inexperta que está cruzando perros, no sabe qué caracteres tienen los dos perros que están cruzando, no saben con qué carácter van a seguir, van a salir, perdón, la camada que venga. Y al final, quiero recordar a todo el mundo que hay gente que dice, este no es mi problema, a mí no me interesan los animales, tal. Quiero recordar que es problema de todos, dado que muchos fondos del gobierno vasco y de la diputación van al final destinados a todas estas protectoras de animales. Por lo que al final es un problema de todos, dado que nuestros impuestos van destinados a esto. Muy bien, bueno, pues es muy interesante. La verdad es que da para mucho este tema de los perros. Madre mía, tendremos ocasión de seguir con más asuntos, siempre como es habitual, con estos profesionales, que están muy metidos de lleno. Ya sabe que aparte de lo que es el comprar, el adoptar siempre va a ser una opción y que vamos a buscar lo que más se adapte a nuestras características, nuestra casa, nuestra familia, nuestros horarios. Bueno, busquen, que seguro que puede ser algo muy bonito en casa. Gracias, Marta. Gracias, Carlota. Hasta la próxima. Agur. Agur.